Buenas, en esta ocasión explicaremos ciertos aspectos del informe de vía laboral para así poder entenderla mejor. Para acceder a nuestra vida laboral, abriremos nuestro navegador de internet y en el buscador escribiremos Vida laboral. Clicamos en el primer enlace y ahora en Consultar vida laboral. Vemos que nos podemos identificar de diferentes maneras. Esta vez lo haremos con la clave permanente. Para ello introducimos nuestro DNI contraseña y clicamos Entrar. Lo primero que encontraremos al entrar a nuestra vida laboral son los días que tenemos cotizados. Por un lado aparece el sumatorio de todos los días reflejados en las diferentes líneas de la vida laboral. Justo debajo aparecen los días en los que se ha trabajado en dos o más empresas a la vez. O se ha estado de alta en dos regímenes diferentes. Como por ejemplo trabajando para una empresa y a la vez de autónomo. Y por último, el total de días que se van a tener en cuenta para las prestaciones de seguridad social como la jubilación. Esto es porque la seguridad social solo cuenta un día por cada día cotizado. En cuanto a los días que se tienen en cuenta en la cotización en la seguridad social, que es lo que refleja la vida laboral, se cuentan los días a jornada completa. Es decir, cuando estamos contratados a jornada parcial, los días que vamos a cotizar no son los días reales trabajados, sino el cálculo de jornadas completas 8 horas realizadas. En este ejemplo podemos ver que aunque el contrato haya durado 10 días, la cotización será de 2 días, porque era un contrato a jornada parcial. Vemos que en cada línea de la vida laboral podemos ver varias características de cada experiencia. Primero, nos informan del régimen en el que estamos. General, autónomos, trabajadores del mar. Seguido, qué tipo de contrato. La jornada nos la indican cuando el contrato sea a tiempo parcial, pero si estamos en jornada completa no nos indicarán nada. Se da por hecho que el contrato es a jornada completa. También nos indican el grupo de cotización. La seguridad social realiza una clasificación profesional para agrupar a las personas trabajadoras según funciones y determinar las bases de cotización. Se clasifican desde el 01 hasta el 11. El 01 son los ingenieros licenciados y se va bajando la categoría hasta el 10, que son peones, y el 11, que son las personas menores de edad. Lo último que nos indican es la fecha de efecto del alta que normalmente corresponderá a la fecha de inicio del contrato. Además de las altas que tenemos cuando estamos trabajando por cuenta ajena o propia, en la vida laboral se reflejan otras situaciones que se denominan asimiladas al alta. Estas son situaciones en las que la persona trabajadora está en una situación equivalente al alta para determinadas prestaciones de la seguridad social, como la asistencia sanitaria, jubilación, la protección de la familia, pero realmente no se cotiza. Se contabiliza el tiempo, pero no hay una cotización real. Un ejemplo serían las vacaciones retribuidas y no disfrutadas. Otra situación parecida sería la excedencia por cuidado de menor o de familiares, que también se cuenta el tiempo de cara a la jubilación. En el caso de las prestaciones de desempleo, sí que cotizamos. Por eso, vemos que aquí nos indican el grupo de cotización. Hay que tomar en cuenta que con la prestación por desempleo y el subsidio para mayores de 52, cotizamos por las contingencias comunes, por ejemplo, a la jubilación, pero con los otros subsidios no. Si bajamos, haciendo clic en el botón Descargar vida laboral, podemos descargar la vida laboral y también informar si hemos encontrado algún error. Vemos que descargando la vida laboral tenemos un PDF imprimible donde tenemos toda la información. Al principio, el tiempo cotizado que nos toman en cuenta para prestaciones, por ejemplo. Más abajo, en las experiencias, aparece el régimen al que pertenecemos. La empresa, la fecha de alta, la de baja, el tipo de contrato indicado por código, si en cuanto a la jornada no se indica nada es que es al 100%, el grupo de cotización indicado por código y los días que se cuentan como jornada completa. Por último, si estamos cobrando una prestación o subsidio y no tenemos claro a qué estamos cotizando, clicamos en área personal, que se encuentra arriba a la izquierda, donde podemos consultar qué cubren nuestras cuotas. Aquí vemos todas las prestaciones para las que nos está cubriendo nuestra cotización actual. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.